Estás a punto de escuchar Saludablemente. El tema del día de hoy, ser biopsicosocial. Buen día comunidad TMM Campus ACATEP. Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Saludablemente, un podcast enfocado en la salud mental. Espero que todos se encuentren muy bien y felices de reanudar actividades e iniciar este semestre lleno de propósitos y metas que alcanzar. Me presento, mi nombre es Carla Díaz y estaré en este su espacio para que juntos podamos comprender un poco más el ser humano en la parte individual y social. Saludablemente es un podcast que tiene como finalidad hablar de temas relacionados con el estado mental, informarnos también sobre la composición de la personalidad y sobre algunos factores externos que pueden incluso influir en nuestra perspectiva psicológica. Sabemos que somos personas conformadas por información genética, específica, con defectos orgánicos y estructurales, así como emocionales, conductas y actitudes y tenemos maneras distintas de aprender o incluso de recordar ciertas cosas. Nos adherimos también a las normas sociales capaces de regular o modificar conductas con el fin de llevar un control social en algún grupo o incluso en alguna comunidad. En este primer capítulo hablaremos del ser humano desde la perspectiva biopsicosocial, la importancia de conocer los conceptos que componen esta palabra y bueno, de entender por qué somos un conjunto de estos tres elementos. Para profundizar más sobre el tema, tenemos ayuda y aquí a mi lado se encuentra el psicólogo Hugo, adscrito al área de desarrollo académico y de ciencias económico-administrativas. ¿Cómo te encuentras Hugo? Hola Carla, bien, gracias por la invitación y pues felicidades por este inicio del programa. Se me hace una muy buena idea y ojalá sea valorado por todos nuestros escuchas. Bueno, iniciamos con el tema de hoy, el ser humano desde la perspectiva biopsicosocial. Se dice que somos seres capaces, bueno, seres biopsicosociales por estar constituidos por la parte biológica, psicológica y social para la construcción de nuestro ser. Sin embargo, para iniciar me gustaría que pudiéramos desmenuzar la palabra y ir definiendo estos tres conceptos que la componen. Claro, con ayuda de Hugo. Hugo, ¿por qué somos seres biológicos, psicológicos y sociales? Háblanos de este modelo médico holístico. Bueno, es una perspectiva justamente que contribuye a destacar perspectivas de otros modelos. Por ejemplo, el modelo biomédico biopsicosocial entiende únicamente una razón física o biológica de un estado de enfermedad de las personas. El modelo biopsicosocial entiende que hay una interrelación entre estos tres componentes que para facilidad de estudio pues se desconfiguran y se atienden uno por uno, pero en manera general o en entendimiento, pues básicamente es un todo para el ser humano. Lo biológico, lo psicológico, lo social son interdependientes para el buen o mal funcionamiento de un individuo. ¿Y cuál es la importancia de comprender que somos seres humanos biopsicosociales? ¿Por qué es relevante saber? Mira, desde esta perspectiva nos hacen vernos como responsables de nuestra salud y responsables de la atención a una enfermedad, desde este modelo. Es importantísimo porque no podemos partirnos, no podemos visualizarnos como entes desmembrados. Alguna situación social puede afectar mi estado mental, puede afectar una situación particular de enfermedad atendida por el parte médico. Entonces, es importantísimo atenderlo desde un todo para favorecer la rehabilitación del padecimiento que yo esté teniendo. Ok, ¿podríamos ejemplificar algo en la vida diaria escolar como un ser biopsicosocial para que nos quede más claro? Sí, fíjate que es chistoso. Me acuerdo ahorita que preguntabas de un caso, o varios casos que se siguen repitiendo. Llegan uno o un estudiante con X situación personal y los refiero a atención médica. Y entonces, a la sesión siguiente, pues pregunto si ya hicieron su protocolo de atención. Me dicen que no porque no han tenido tiempo, porque tuvieron examen, porque no quieren tener una falta. Y entonces yo trabajo mucho con esa parte de cómo quieres atender un malestar si no le das como la importancia. Fíjate que somos muy dados a entender que la parte de la afección de enfermedad, la parte social o la parte psicológica están como por separado. Y cuando me afecta en algo, como que ignoro esa parte y atiendo las otras cosas. Pero ahí está como cuchillito de palo, ¿no? Duro y dale hasta que empieza a mostrarse en otras situaciones. Por ejemplo, una, no sé, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Son manifestaciones, ¿sí? De que algo está pasando con mi mente. Probablemente en algunos casos, en algunos otros casos sí se tiene que descartar lo médico. Por eso es importantísimo atenderlo. Ok. ¿Qué consejo le darías a la comunidad como precisamente no desatiendan ninguno de estos tres elementos que hacen en conjunto una armonía para su bienestar? Pues lo que se busca al atender estos tres conceptos es que encontremos un bienestar, ¿no? Desde el concepto de salud, pues es el bienestar pleno, ¿no? Físico, mental, para diversas actividades. Entonces, encontrarlo justamente es atender estas tres dimensiones. Desde un compromiso, una responsabilidad individual. No sé, desde hacer ejercicio, de ser responsable en mis actividades sociales. Dormir temprano, comer bien. También, este, encontrar espacios de estudio agradables, sin tanto ruido, ¿no? Son como esas formas de buscar, de encontrar actividades que me dejen en bienestar, me dejen tranquilo, me dejen, este, o me permitan concentrarme para la actividad escolar. Las relaciones interpersonales son muy buenas y, de repente, nos enfocamos tanto en el estudio que empiezo a olvidar esta parte social, ¿no? Bueno, Hugo, casi nos despedimos, entonces nos gustaría que nos compartieras un mensaje a toda la comunidad de TEC-NM que nos está escuchando y viendo a través de esta transmisión, en donde podamos entender un poco mejor o ya, este, dejar clara la idea de ser biopsicosocial. Pues, la primera recomendación es que no, no se olviden justamente de atender, este, su salud mental, no es necesario que lleguemos a, este, a eventos que puedan trastornar mi vida diaria, es simplemente, por, por, por estilo común, ¿no? Atender mi salud mental. Aquí, en el Tecnológico de Zacatepec, estamos, este, en el, en el Departamento de Desarrollo Académico, aquí está un espacio de atención y orientación psicológica, que con mucho gusto podemos, este, ir haciendo agenda para las y los interesados, pero también recuerden que tienen su seguro facultativo, el cual, a través de un protocolo de atención, donde llegan al médico familiar y este determinaría si es, si es necesario la solicitud o la canalización para atención psicológica dentro del IMSS, también lo pueden hacer y existen otras, otras instituciones que también pueden, este, favorecer la atención para nuestros y nuestras estudiantes. Así es. Ok, muchas gracias Hugo por estar aquí compartiendo este espacio, nos encontramos desde Tecnm Campus Zacatepec, nos despedimos con mucho cariño, mi nombre es Carla Díaz, estuvimos hoy con el psicólogo Hugo, y bueno, los invitamos también a escucharnos en el siguiente episodio, en donde hablaremos de personalidad, las características, y bueno, toda esta construcción de nuestra personalidad. Esto fue Saludablemente. Esto fue Saludablemente. En el siguiente episodio hablaremos sobre personalidad.